La actriz Sachi Tamashiro, quien participa en la telenovela 3 veces sana, está atravesando un momento difícil, ya que se dio a conocer que su padre falleció a los 76 años de edad después de mantener su lucha contra el cáncer por 3 años. La actriz mencionó que los últimos meses para su padre fueron muy difíciles, ya que el cáncer se agravó y le causó muchos dolores en las últimas semanas, por lo cual su padre ya estaba sufriendo demasiado. Aunque mencionó que entiende que así es la vida y nada se puede hacer contra estas enfermedades.